A veces que nosotros nos quedamos cortos, vuelvo a insistir en esto, nos quedamos cortos en el esfuerzo de informar a nuestro pueblo de los avances de estos proyectos. A veces nos quedamos cortos. Si tú haces una encuesta hoy en Venezuela y preguntas sobre esto, te aseguro que la gran mayoría de los venezolanos lamentablemente desconoce los avances de estos programas. Porque a veces nos dejamos enganchar mucho con el, tú sabes, la batalla política. Y a veces uno prende la televisión, la televisión pública, y desde que amanece hasta que se va la luz, que uno apaga la luz, pues, estamos en la batalla política. Yo estaba reflexionando sobre eso, Nicolás, en estos días porque, bueno, un poco todavía en la retaguardia. Yo tengo un pie en la retaguardia y uno allá en la vanguardia, y ahí voy, ¿no? En esta fase de plena recuperación física y de salud. Entonces he tenido más tiempo de mirar la televisión y a veces, en estos días pasé todo el día viendo televisión. Todo un día y tomando nota, evaluando. Canales adversarios al gobierno y canales del Estado y otros canales internacionales. Y me di cuenta de eso. A veces nos dejamos enganchar demasiado por la batalla política. Y entonces dejamos de lado cosas como esta de informar los avances de los terminales bancarios comunales. Casi nadie sabe. Bueno, lo saben en el barrio. Pero, bueno, ahí en un ambiente, en un universo limitado, pues, local. Casi nadie sabe del terminal bancario de las oficinas del Banco de Venezuela en Santa Elena y los créditos que se están dando. ¿Y para qué se están dando los créditos? ¿Y en qué condiciones?